Ahora, listo. Bueno, pues buenas noches a todos. Este, hoy es nuestra primera sesión del 2021 y el día de hoy, bueno, pues me toca a mí un servidor presentar los artículos que les envié. Perdón, un poquitito ahí porque fue un poquito tarde, pero bueno, hubo ahí algunas situaciones técnicas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar sin muchas vueltas. El día de hoy, yo escogí estos artículos, la verdad es que hace tiempo cuando escuché acerca de los esteroides en cirugía cardíaca, yo crecí, bueno, yo me formé a final de cuentas viendo que los esteroides eran parte fundamental del manejo de la cirugía cardíaca. Y, pues de repente, empiezo a ver algunos artículos que dicen que probablemente hay algunos casos donde no se pueden utilizar, etcétera. Y bueno, por eso fue que me llamó mucho la atención. Entonces, déjenme ver nada más. Listo. Ahí estamos. Bueno, como hubo algunos cambios aquí en la configuración, voy a dejar así la pantalla porque no la puedo compartir completa para seguir admitiendo a los que vayan entrando. Entonces, bueno, el primer artículo es un artículo que habla acerca del uso de esteroides, básicamente en la población de los recién nacidos. Y aquellos pacientes que se sometieron a una cirugía cardiovascular, es un estudio que se hizo alatorizado, doble ciego, controlado con placebo y básicamente se hicieron dos centros. Entonces, sabemos que, bueno, la circulación extracorpórea es un entorno fisiológico complejo en la que la exposición a superficies extrañas de la sangre puede generar hemólisis y la misma esquema de reperfusión, tanto sistémica y miocárdica, se combinan para iniciar una respuesta inflamatoria sistémica muy importante. Esta misma respuesta inflamatoria sistémica sabemos que va a contribuir no solamente en el periodo de la cirugía, sino incluso en la morbilidad posoperatoria. Y va a incluir, además, disfunción cardiovascular, pulmonar, renal, hepática y neurológica, en donde sabemos que los esteroides, bueno, pues juegan un papel muy importante. Sin embargo, si se describe en la literatura, que la falta de conocimiento de muchas veces, incluso de los niveles de esteroides en sangre, la variación de las, en cuanto a las dosis, el tipo de esteroide, la interpretación de las pruebas que se han utilizado con corticotropina y el uso de esteroides exógenos, que a veces se utilizan en la terapia intensiva, después de una cirugía de cardio, para el manejo del choque refractario, bueno, pues realmente pueden cursar con evoluciones variables al respecto. Y que esto, bueno, puede, puede dar como información un poquito controversial. Se han hecho ensayos muy grandes, metanálisis y estudios observacionales que han sugerido que los esteroides profilácticos no tienen ningún beneficio y posiblemente se relaciona con una mayor morbilidad, particularmente en aquellos pacientes de bajo o de menor riesgo. Sobre todo aquellas cirugías que son bombas cortas o que son procedimientos básicamente más rápidos, pues probablemente el uso de esteroides no está bien indicado. Dado estos resultados contradictorios, el uso rutinario de los esteroides intraoperatorios sigue siendo controvertido. Y el objetivo de este estudio fue evaluar si una sola dosis intraoperatoria de metilprednisolona beneficia a los recién nacidos sometidos a cirugía cardíaca, que se sometiera a una cirugía, a circulación extracorpórea. Entonces, el diseño de este estudio, voy a un estudio doble ciego, al autorizado, controlado en recién nacidos, que se sometieron a circulación extracorpórea utilizando metilprednisolona 30 miligramos por kilo versus placebo. Se utilizó solución fisiológica. Se incluyeron dos centros norteamericanos y se excluyeron aquellos pacientes prematuros, menor de 37 semanas, que habían tenido tratamiento ya con esteroide dos días previos a la cirugía, que tuvieran alguna sospecha de infección, por supuesto hipersensibilidad o alguna contraindicación por el uso del esteroide, uso de prequirúrgico, de soporte circulatorio mecánico o que estuvieran en algún otro estudio de investigación. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que se encontró. Los grupos de tratamiento fueron similares en cuanto a las variables demográficas. Los diagnósticos cardíacos, la complejidad quirúrgica, las técnicas intraoperatorias están descritos en la primera tabla. La edad media al momento de la cirugía fue de ocho días, el peso de 3.3 kilos y hubo un ligero predominio en el sexo masculino. Ahorita vamos a regresar un poquito a esta tabla. Pero bueno, en esta gráfica de Forrest Plump, los análisis primarios y los subgrupos con metilprednisolona y el resultado compuesto del amor y mortalidad fueron los que se estudiaron. La metilprednisolona no mostró realmente ningún beneficio general, pero puede haber características del centro del paciente que hagan que la metilprednisolona profiláctica sea beneficiosa. ¿Qué quieren decir ellos aquí? Que a final de cuentas, dentro de estos dos centros que se hicieron, uno de ellos fue el que aportó mayor número de pacientes. Sin embargo, sí existen características incluso de manejo, sí hay diferencias incluso en el manejo de la circulación extracorpórea. Por ejemplo, en el centro 1 utilizaban flujos altos, el paro circulatorio lo hacían en todos aquellos pacientes que se hacía ampliación o corrección del arco órtico, llevaban a 20 grados de temperatura, ahí paraban y hacían paro circulatorio no mayor de 30 minutos. Y en el otro grupo, por ejemplo, hacían paros circulatorios con 24 grados centígrados, eran paros intermitentes, etc. Entonces, sí había ciertas diferencias que pudieron haber generado que existieran estas diferencias sobre los resultados. Realmente, el resultado compuesto del amor y mortalidad, ¿cómo se definió estos resultados? El primer punto fue, aquellos pacientes que cumplieron cualquiera de las siguientes situaciones después de la cirugía, muerte, por supuesto, paro cardíaco, necesidad de soporte circulatorio, ECMO, lesión renal, que fue definida únicamente en las primeras 24 horas como el aumento de la crinidad dos veces mayor a su valor normal, o lesión hepática, en el cual también se definió como el aumento de las enzimas hepáticas más de dos veces en lo normal, no más de 36 horas después de la operación, o tener un lactato de 5. Esos fueron los resultados, esos fueron los resultados compuestos primarios. Entonces, como vemos en esta gráfica, el sitio, bueno, el centro 1 o el centro 2, realmente sí hubo una diferencia significativa en el centro 2 de acuerdo a nada más estos primeros criterios que se utilizaron. Los resultados secundarios que también ellos evaluaron incluyeron resultados combinados del amor y mortalidad, pero a los 30 días después de la cirugía cardíaca, independientemente del estado del alta del paciente. El número de días posoperatorios de ventilación mecánica, los días que estuvieron los pacientes en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, la estancia en el hospital y el número de días con vida, o sea, el número que los pacientes tuvieron con la sobrevida y fuera del hospital, cómo estuvieron después de los 90 días. Los resultados también adicionales de disfunción cardíaca o alteraciones en el gasto cardíaco incluyeron, cómo lo definieron ellos el gasto cardíaco bajo, niveles séricos de lactato, la aparición del síndrome de bajo gasto cardíaco y la puntuación del score inotrópico en las primeras 36 horas posoperatorio. El score de aminas se registró desde la llegada a la unidad de cuidados intensivos neonatales y de ahí se evaluaron a las 4, a las 8, a las 12, a las 24 y a las 36 horas en el posquirúrgico. Y se registraron los valores más altos del score aminérgico y la incidencia de la lesión aguda que ya también mencionamos. Y también, bueno, esta es la gráfica, también se incluyeron los niveles de seguridad, sobre todo datos de infección, problemas con la cicatrización de las heridas, si tuvieron hiperglucemias o la necesidad de insulina. Y también se registró, bueno, como les comentaba, el nivel más alto de glucosa con el tratamiento de insulina. Entonces, ellos vieron, con base a sus estudios anteriores, se estimó que la incidencia del resultado primario ocurre en el 33%. Ahora sí me voy a regresar un poquitito. Entonces, en el 33% de los casos fue donde sugirió estos eventos primarios que se presentaron independientemente del centro en el caso de la metilprednisolona. Ellos dicen que para, en este tipo de estudios, que para poder tener realmente un resultado con diferencia significativa, deberían de tener aproximadamente alrededor de 190 pacientes para ahora sí poder determinar que los resultados son estadísticamente significativos. Como ya lo comenté, los cirujanos dentro de los centros tuvieron resultados similares porque la forma de perfusión era la misma y las técnicas quirúrgicas eran similares, pero la distribución de los resultados sí fueron muy diferentes entre los centros. Por lo tanto, también decidieron realizar análisis de resultados primarios y secundarios que se adicionaron por centro. El seguimiento fue de un año y para preservar, se considera estadísticamente significativo PES menores de 0.05. Entonces, básicamente ellos reportan en sus resultados que no redujo significativamente la metilprednisolona la posibilidad de efectos primarios dependiendo de los centros. Sin embargo, en el centro 1 sí fue estadísticamente significativo. Aquí vemos entonces que en base a los dos centros no tuvo repercusión estadística, sin embargo, por el centro sí hubo alguna repercusión estadística. Y también ellos determinaron que por centro la metilprednisolona sí tuvo significancia estadística en aquellas cirugías que se les hicieron paliaciones versus correcciones totales. Entonces, los componentes... Ahora sí. Voy a ver si ya puedo abrirla para que sea un poquito más fácil de ver. Entonces, segundito, listo. Los componentes individuales del resultado compuesto primario, los resultados secundarios, como fueron, como tal ya, el balance de líquido, la lesión aguda renal, el síndrome de bajo gasto cardíaco, la duración de la ventilación mecánica, la duración o los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos y en la estancia hospitalaria, no fueron significativamente estadísticos. La metilprednisolona se asoció con una reducción únicamente del escorio aminérgico a las 4 y a las 8 horas en el posoperatorio. Y también, esto fue en ambos centros, y en el centro 1 sí se vio también una significancia estadística a favor de la metilprednisolona en el uso de... Un segundo. Perdón. En el uso de metilprednisolona con el escorio aminérgico. En el análisis ya de los subgrupos, el análisis de los subgrupos de la metilprednisolona protegió el criterio de valoración principal, es decir, las alteraciones que ya habíamos mencionado en la primera tabla en un solo centro. Sin embargo, en los dos centros no fue estadísticamente significativo como ya lo mejor, como ya los comentamos. Sí, también no tuvo resultado significativo en el estudio en base a edad o peso. Por lo tanto, entonces se realizaron estudios en los centros, como ya les había comentado, estos estudios secundarios adicionales por centro. Y en el sitio 1, en el centro 1, que fue el que aportó más cantidad de pacientes, como ya lo mencionabas, que fue el 76% de los pacientes, la metilprednisolona sí fue protectora para el criterio de evaluación primaria, es decir, para el amor y mortalidad, el uso de ECMO, el escorio aminérgico y para las operaciones paliativas, pero no para las operaciones correctivas. Redujo la recurrencia de los resultados compuestos primarios a los 30 días y, como ya lo comentamos también, tuvo diferencia significativa en el escorio aminérgico. Entonces, ellos comentan que los recién nacidos que fueron llevados a cirugía cardíaca y circulación extracorpórea y se les administró de manera intraoperatoria la metilprednisolona no logró mostrón un beneficio estadísticamente significativo general, sobre todo de muerte signos de bajo gasto cardíaco adecuados en el caso de los dos centros. Sin embargo, hubo un beneficio en los pacientes sometidos a procedimientos paliativos y una interacción significativa entre el efecto del tratamiento y del centro. Entonces, la metil también redujo la incidencia de bajo gasto, los requisitos o la necesidad de escorio aminérgico en el tratamiento con estereo esteroides posoperatorios en un solo centro, pero en el otro no tuvo esta repercusión significativa. Dice que los ensayos grandes de bases de datos importantes realmente no han demostrado ningún beneficio con los esteroides y los posibles daños, especialmente en los grupos de menor riesgo, son mucho mayores. Como ya lo comentábamos, en aquellos pacientes que tienen una mortalidad mínima de acuerdo a la complejidad de la cirugía. Entonces, ellos comentaban que realmente es como intrigante ver cómo los efectos positivos de la metilpernisolona fueron muy importantes en un centro y estos efectos realmente no fueron trascendentales en el segundo centro. Entonces, asocian mucho las técnicas, bueno, las características de cada centro y el manejo no nada más asociado al esteroide, sino también al manejo de perfusión anestésico y la terapia intensiva. Entonces, lo que sí vieron básicamente es que el resultado o los resultados que se produjeron fueron de tres a cuatro veces más, fueron más mayores en el segundo centro que en el primer centro. Por ejemplo, ellos mencionan que el resultado, o sea, los dos problemas de mortalidad, circulación, o ECMO, escolar en México, etcétera, se presentó el 26% en un centro y 76% contra el otro centro. La mortalidad en un centro fue el 3% y el 13% en el segundo centro y así sucesivamente el resto de los estudios. Entonces, obviamente ellos reportan la limitación de su estudio que casi un tercio de los pacientes recibieron esteroides adicionales en el periodo posoperatorio temprano. Recordemos que el uso de esteroides en el paciente, sobre todo en el neonato con choque refractario que tiene un escoraminergico alto es bastante favorable y se usa en muchas terapias intensivas neonatales. Entonces, este uso probablemente pudo haber modificado la evolución hacia la mejoría en el paciente en la terapia intensiva. Por ejemplo, una de las limitantes también es que no reportan cuál centro fue el que utilizó o no utilizó el esteroide en el periodo posoperatorio en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. Y finalmente, bueno, solo se incluyeron dos centros y aunque la diferencia de efectos de tratamiento por centro son convincentes, una determinación detallada de cómo los factores preoperatorios y específicos del paciente hubiera sido adecuado para poder saber realmente cuáles fueron específicamente la diferencia. Lo único que reportan ellos son las diferencias en la perfusión. Y bueno, esto es más o menos las conclusiones. Existen factores asociados que pueden cambiar el efecto de los esteroides en el manejo de la circulación extracorpórea, como es el tratamiento o el manejo perfusión anestésico y de cuidados intensivos neonatales por esta dificultad, perdón, por los errores, por esta dificultad, los valores, la valoración de los corticosteroides no son tan fáciles de realizar, no se sugiere de manera rutinaria y de acuerdo al centro características del paciente puede ser benéfica. Es decir, cada centro podría saber cómo manejar el uso de los esteroides, sobre todo en la etapa neonatal. Y bueno, el segundo artículo es un metaanálisis en el cual se va a medir el uso de los esteroides o el impacto de los corticosteroides en la inflamación inducida por el bypass cardiopulmonar en toda la población pediátrica. Aquí no solamente se está hablando de neonatos. Entonces, se dice que un poquito de lo que ya comentamos, el bypass cardiopulmonar provoca una respuesta inflamatoria sistémica que ha demostrado tener un impacto adverso en la función de los órganos y los resultados después de la cirugía con algún tipo de cardiopatía congénita. Los esteroides son muy eficaces para suprimir la respuesta inflamatoria sistémica y ha mejorado significativamente la respuesta después de la circulación extracorpórea. Lo que no es tan claro en la mayoría de los artículos es si los esteroides presentan alguna clase de moro inmortalidad o aumentan la moro inmortalidad en el curso posoperatorio y cuáles son los resultados generales a mediano plazo. Ellos encontraron 10 ensayos prospectivos aleatorizados dobles ciegos y controlados con placebo con corticosteroides en niños sometidos a cirugía cardíaca y que los resultados realmente son contradictorios. Si bien estos resultados contradictorios pueden haber muchos factores que han confundido la evaluación del impacto de los corticosteroides en los resultados clínicos en niños, después de la cirugía cardíaca incluido los criterios del estudio que son criterios de inclusión o de exclusión las estrategias o dosis de tratamiento que utilizan cada centro y las medidas cómo se midieron los resultados clínicos que estos pueden ser muy diversos probablemente esa sea la razón por la cual no son no están muy bien claros los resultados. Además los estudios pueden tener un poder estadístico inadecuado para detectar resultados clínicos porque el riesgo de morro y mortalidad perioperatoria es muy baja en la mayoría de los casos. Nuevamente si nosotros vemos cuál es el resultado de este tipo de tratamientos en todas las cardiopatías congénitas pues independientemente por ejemplo no es lo mismo evaluar un niño que tiene un síndrome ventrículo perioperatoria hipocásico a una CIA entonces probablemente eso también puede ser la razón. Entonces ellos realizaron un análisis secundario planificado y en este análisis lo que ellos hicieron es excluir a todas esas la evaluación de STAT de mortalidad en los grupos 1 y 2 que son los de menos mortalidad según la Society of Thoracic Surgeons y la European Association of Cardio Thoracic Surgeons con Genital Heart Surgery ellos decidieron excluir al grupo 1 y 2 que son los de menos mortalidad y también excluyeron a los que no incluyeron a los recién nacidos y entonces este estudio o este subestudio únicamente utilizaron 7 estudios el número de estos estudios que aportaron datos para la evaluación del balance de líquidos se mantuvo sin cambios mientras que el número de estudios que aportaron datos para la evaluación de la duración de la ventilación mecánica y la duración de el síndrome bajo gasto cardíaco y disminuyeron de 8 a 5 y de 6 a 4 respectivamente ¿qué hicieron ellos para fines prácticos? de estos estudios únicamente tomaron como significativos cuando había más de 3 estudios que evaluaban los mismos resultados en las mismas condiciones para que esto pudiera ir en mejores términos entonces se utilizaron 687 estudios después 52 después de los duplicados quedaron 52 25 se leyó el texto completo y 10 estudios que realmente fueron los que utilizaron con 768 pacientes 375 que se les aplicó el esteroide y 393 se les hizo un placebo y en el estudio secundario como ya les comenté donde se eliminaron los de alta mortalidad únicamente quedaron 7 estudios con 555 pacientes y entonces que encontraron ellos en cuanto al balance hídrico a las 24 y 36 horas se realizó en el caso un segundo perdón bueno en el entonces en el resultado en cuanto al balance hídrico a las 24 y 36 horas se realizó en 3 estudios fueron 200 pacientes 99 con corticoesteroides y 101 con placebo si hubo una diferencia significativa sobre todo en aquellos pacientes que se utilizó un corticoesteroide versus placebo entonces fue un balance más negativo en el caso de los esteroides ¿qué pasó con el balance de los 36 horas? se realizó en 4 estudios fueron 376 pacientes y también tuvo una diferencia significativa en el tratamiento con esteroides se hizo más negativo ¿qué pasó con la ventilación mecánica? se utilizaron 8 estudios incluyeron 653 pacientes y hubo una diferencia significativa hacia la disminución con corticoesteroides y en el análisis secundario donde excluyeron a los pacientes con más mortalidad se realizaron con 5 estudios 425 y hubo una tendencia hacia la reducción de la ventilación mecánica con los corticoesteroides entonces hasta aquí si hubo efectos favorables de los esteroides al manejo con esteroides ¿qué pasó con los días en la terapia intensiva? 6 estudios 384 pacientes y no tuvieron diferencia significativa en este rubro y en el caso del análisis secundario excluyendo a los pacientes de alta mortalidad 4 estudios y tampoco tuvieron diferencia significativa en cuanto a los días de estancia en la terapia intensiva ¿qué pasó con el lactato el escordiaminas y la temperatura? como vimos se utilizaron el mínimo el mínimo de estudios para que fuera significativo y realmente tampoco hubo una diferencia significativa ni en el lactato ni en el escordiaminas ni en la temperatura máxima alcanzada en las siguientes 24 horas ¿qué pasó en cuanto a la infección mortalidad y a la glucosa? en el caso de la infección fueron 3 estudios y tampoco hubo diferencia significativa en el caso de la mortalidad 5 estudios no hubo diferencia significativa y en el caso de la glucosa fueron 3 estudios y hubo una diferencia significativa importante donde la glucosa se elevó más en aquellos pacientes que en donde se empleó alguna clase de corticoesteroides entonces ellos comentan que la circulación extracorpórea va a inducir una respuesta inflamatoria sistémica importante ya sabemos y hemos lo platicamos en el estudio anterior el contacto con la superficie externa el síndrome de reperfusión también va a influir en esto para que se presente de manera más importante y sabemos que los corticoesteroides bueno pues es un agente particular atractivo porque son altamente efectivos para suprimir la inflamación es económico y sobre todo que se tiene fácilmente en la mayoría de los centros no hubo un impacto en la mortalidad en el análisis de los subgrupos preespecificados ya lo comentamos este tampoco donde se eliminaron los estudios de los grupos uno y dos de la estat incluyeron y también a los recién donde no se incluyeron a los recién nacidos la duración de la ventilación mecánica si tendió a ser un poquito con una disminución significativa en los pacientes tratados con corticoesteroides se eligió este enfoque porque la incidencia de la morbid mortalidad es mucho mayor para los recién nacidos que para los lactantes y para aquellos pacientes que van a tener un estat en las categorías cuatro y cinco que a diferencia de la uno y dos hay un estudio previo del doctor Pascuali donde se asocia con más días de estancia en la terapia intensiva y aumento en la incidencia de infecciones sin embargo un análisis como este tiene muchas limitantes y el mismo autor lo reporta en su estudio lo más importante es que se desconoce el momento de la administración de los esteroides hay algunos que lo hacen después de la cirugía hay algunos que lo hacen incluso 24 horas previas en relación con la cirugía y cómo se fueron cómo se fue haciendo el sesgo de selección otro estudio que también ellos refieren en este pues es el previo que ya vimos cuál fue la conclusión en el caso de los recién nacidos y bueno ellos comentan que una limitación importante es que muchos de los estudios no tienen el poder estadístico suficiente para evaluar muchos de los parámetros de los resultados y otra limitación es que sólo se aborda parcialmente en un metanálisis como este entonces estas limitaciones se demuestran aún más al evaluar el impacto de los esteroides en la mortalidad como lo mencionan utilizando los datos del análisis combinado actual donde el 48% de los pacientes recibieron corticoesteroides y el 52% de los pacientes recibieron placebo el riesgo de mortalidad para el grupo placebo fue del 9% con un off-radio de 0.5 entonces ellos dicen que en un estudio aleatorizado doble ciego controlado con placebo requeriría aproximadamente 1188 pacientes para que realmente pudiera tener una significancia estadística importante entonces nuevamente este estudio aún así a pesar de que parece que el estudio estadístico es adecuado la cantidad de pacientes no puede concluir lo que ya hemos comentado por esta situación entonces no se dispuso de altos niveles de datos del paciente eso también es importante únicamente se reportaron los centros y cómo les iba a los que utilizaron o los que no utilizaron esteroide pero no tuvimos datos de los pacientes por lo que se incluyeron datos a nivel del estudio algunos criterios de valoración del estudio no se incluyeron porque el número de estudios que contribuyeron fue demasiado pequeño es decir menos de tres estudios como se los comenté mientras que otros criterios de valoración no pudieron agruparse debido a la diferencia en los informes por ejemplo mencionaban que algunos hablaban de la duración de ventilación mecánica en horas algunos en días entonces eso no se pudo unificar y bueno los esteroides en curso para el tratamiento con esteroides en la terapia intensiva como ya lo comentamos en algunos casos pues también pudo haber modificado la evolución de la morbi-mortalidad en los pacientes entonces ellos concluyen que el paciente que se lo administró esteroides tenían balances hídricos significativos más favorables el aumento de la glucosa sérica fue más frecuente en los pacientes que tuvieron se les administró corticoesteroides pero no como para repercutir en datos de infección no hubo un impacto en la mortalidad y bueno en el análisis secundario donde se disminuyeron donde se quitaron los pacientes con más mortalidad si hubo una tendencia a la disminución en la ventilación mecánica de estos pacientes bueno y concluyen que los corticoesteroides pueden ser beneficios en pacientes con mayor riesgo de complicaciones post quirúrgicas sobre todo en los recién nacidos y cirugías de alta complejidad y bueno eso es eso es todo no sé si existan comentarios hola a todos buenas noches hola Miguel hola feliz año a todos igualmente felicidades y bueno pues retomando todo esto pues felicitarte Carlos creo que es un un tema muy amplio que cada vez va tomando mucho más auge cada vez creo que hay más puntos debatibles sin embargo es una opción terapéutica muy importante que no debemos dejar de lado siempre creo que uno de los puntos fundamentales en cirugía cardíaca en específico cuando estamos en cirugía de bomba pues es el empleo de los esteroides mucho se ha hablado a favor en contra sobre el empleo de los esteroides de manera sistemática creo que aún no no llegamos quizá a encontrar el punto medio en cuanto a la toma de decisiones pese a muchos estudios muchos artículos y a lo mejor muchas variantes de los mismos pero pues creo que aún pese a todas las dudas sigue siendo una terapia coadyuvante de gran trascendencia en lo que hacemos sí Miguel muchas gracias sí la verdad digo yo yo estoy este a mí me llamó mucho mucho la atención seguramente ahorita Majo nos va a comentar algo incluso la vez pasada Rosenberg nos comentaba que en la mayoría de los casos ya no lo están utilizando excepto en aquellos pacientes que tienen alto riesgo este nosotros lo seguimos utilizando en todos los pacientes y bueno habría ya que poner en la mesa realmente y ver si tienen cierta repercusión directa sobre infecciones de repente no sé cómo le vayan en los en los demás centros pero los índices de infecciones en la mayoría o en los otros de repente es alto son pocos pacientes los que salen con monoterapia o que cumplieron sus dosis profiláctica y listo la mayoría siempre escalamos antibiótico aunque todavía o hay mucha controversia en cuanto a si es todavía la respuesta inflamatoria sistémica propia de la cirugía o existe ya datos de infección importante a lo mejor estos los días de ventilación mecánica se puede ver modificado en aquellos pacientes que se les hace el fast track y salen extubados del área de quirófano etcétera entonces creo que si hay como muchas situaciones que a mi punto de vista al menos nosotros podríamos contemplar como el uso de ahora también la verdad es que por ejemplo en el caso de los pacientes con moro y mortalidad baja como son las cirugías menos siempre le ponemos esteroides y la verdad es que la evolución también es buena creo que si es un tema que al menos a mi me hace como a lo mejor retomar y empezar a evaluar algunas otras situaciones que se pudieran ver asociadas y que a lo mejor por el uso rutinario podríamos a veces dejar de lado de parte perdón no 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 más bien no dilo majo no porque yo estaba pensando ahorita algo este todos podemos decir más ventajas del uso de esteroides que desventajas en este momento de los que estamos aquí yo les apuesto que si les pregunto a todos dime qué ventajas tiene el usar esteroides y qué desventajas entonces la mayoría va a hablar de ventajas y y las desventajas de un uso de unos 48 digo de dosis profilácticas de esteroides que nada más son en el post o sea en el transoperatorio ya después ya no se vuelven a usar este no veo qué desventajas pueda tener pero bueno por eso quiero oír las opiniones de todos sí es parte de lo que decíamos de pues cirugías un poco más complejas yo sí a todos va a metil prendisolona pero últimamente por ejemplo una seía también sí le ponía dosis con metil previo a entrar a bomba y en las últimas dos seías que pasé este no les puse y los dos tuvieron sangrado digamos que un poco más notable mediastinal que antes que a lo mejor no digo puede haber un montón de factores que no son propios de pero a los dos se les puso igual a micar porque es lo que tenemos nosotros a micar o sea todas las dosis como tal eran relativamente parecidas y a estos dos intencionalmente no les puse esteroide y sangraron más no sé si fue por el esteroide o no bueno no pero fue lo único que podamos decir que era diferente entonces ya voy a usar otra vez esteroide si no no la verdad es que yo creo que hay varias cosas uno la respuesta inflamatoria o sea lo que estamos haciendo con el uso de esteroides es inhibir la respuesta inflamatoria sistémica que producen la bomba y muchos otros factores o sea la propia cirugía el grado de insuficiencia cardíaca con el que entró el paciente el tiempo de la cirugía y el grado de disfunción que tiene porque las o sea tanto la falla cardíaca como el uso de la bomba como el trauma quirúrgico producen respuesta inflamatoria sistémica ahora la respuesta inflamatoria sistémica es algo que si la tenemos es porque nos ayuda en algo o sea nadie o sea finalmente no hay curación no hay este cicatrización y no hay curación si no hay respuesta inflamatoria la respuesta inflamatoria es benéfica para el organismo pues si no pues no la tendríamos o sea si Dios nos hizo una respuesta inflamatoria sistémica es para sanar los tejidos cuando están lesionados para eso sirve la respuesta inflamatoria sistémica ahora tan malo es inhibirla al 100% la inflamación como permitir que se dispare la respuesta inflamatoria sistémica porque entonces presenta las consecuencias este malas pues de la respuesta inflamatoria entonces yo creo que por sí solo todo el trauma quirúrgico la falla cardíaca el el uso de la bomba de circulación extracorpórea pues va a producir respuesta inflamatoria que la tengo que controlar como un caballo desbocado o sea le tengo que meter la rienda a esta respuesta inflamatoria sistémica y de entrada la freno tantito con con el esteroide profiláctico ahora si no hay mucha respuesta inflamatoria sistémica que no me va a producir ningún daño y no la tengo que frenar pues el esteroide pues simple y llanamente no hizo más allá porque para tener repercusiones negativas en el organismo el esteroide necesita pues dosis seguidas y más tiempo y lograr inhibir las las suprarrenales todo eso entonces realmente en el uso del esteroide como profilaxis se usa en agudo para que si va a haber respuesta inflamatoria sistémica la controle la frene me la me la deje ir más o menos y realmente este yo no lo digo sino a mí me lo han dicho reumatólogos este sobre todo reumatólogos tanto de niños como de adultos el esteroide en agudo pues así una dosis de esteroide o unas bolos de esteroide no inhiben no inmunosuprimen inhiben respuesta inflamatoria la la manera en que inhibe o que llega a inmunosuprimir el esteroide es porque impide la inflamación impide la inflamación y entonces no no permite que la parte inflamatoria para respuesta contra infecciones pues se se manifieste y ahí es donde está inmunosuprimiendo este entonces yo creo que este que para fines prácticos la el esteroide a fin de cuentas pues si y vuelvo a mi pregunta inicial tiene mucho más beneficios que este que que efectos adversos no o sea si si tendríamos que ver efectos adversos pero hay todos muchos que son controlables retención de líquidos retención de sodio este hiperglicemia todo eso bueno si se da en dosis adecuadas y se está controlando eso hay manera de contrarrestarlo para inhibir para este para que ese efecto adverso del esteroide no no este no no me repercuta más allá es decir yo creo que tiene más beneficios y los y los efectos adversos son bastante manejables en general o sea no se me ocurre una razón así para este para romper el paradigma de de del uso de de esteroides en como profilaxis ya este en en otras cosas bueno habría que ver ahora el este el uso de esteroides es para inhibir respuesta inflamatoria sistémica y la respuesta inflamatoria sistémica es la que produce todos los todos los lo que estamos tratando de evitar que es la mortalidad etcétera 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 este la extubación el este las infecciones etcétera entonces los problemas de coagulación también a fin de cuentas yo creo que este tipo de estudios se brincan de esteroide y se van directo a repercusión clínica por el uso de esteroide o del no uso de esteroides en el medio debe haber esa repercusión clínica tiene que ver con inflamación y más bien lo que podemos hacer es buscar marcadores de inflamación que ahora sí puedo hacer estudios con el uso o comparativos con esteroide y sin esteroide pero no midiendo mortalidad no midiendo extubación no midiendo eso sino midiendo realmente qué es lo que está sucediendo con el uso de esteroides en cuanto a liberación de simina liberación de este no sé este péptido natriético inhibición de este o sea medir pues todos los los marcadores de inflamación o de infección que el esteroide en un momento dado me los pueda este modificar y ahora sí ya independientemente de de la respuesta porque sí siento que es un brinco muy muy grande de esteroide al esteroide me hizo que mi paciente se muriera o el esteroide me hizo que mi paciente se infectara espérate fue el esteroide no fue el que el esteroide que este que aumentó el BNP que aumentó el el factor de necrosis tumoral que sé yo o sea todos estos estas cosas de inflamación que son las que están repercut son marcadores de lo que me va a llevar después a la repercusión clínica no sé si si se entiende más o menos no porque este pero bueno es muy fácil o sea es muy difícil romper un paradigma vuelvo a lo mismo como el del esteroide sobre todo porque muchas veces decimos si no te hizo bien pues tampoco te hizo mucho mal no sé qué opinen los demás si yo no sé los intensivistas algo que yo quisiera comentarles que este o sea yo estoy de acuerdo en la mayoría de lo que usted dice aquí el tema es que los estudios dicen o sea que lo que ellos midieron o sea algo que a lo mejor para mí era irrefutable como el uso de esteroide en la bomba de circunción extracorpórea muchos estudios dicen que realmente los efectos secundarios son mayores al beneficio de habrá que ver cómo se hicieron los resultados a ver cómo se hicieron los estudios y al final este último en metanálisis que hacen en Texas este parece que la 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 estadística y es bastante bueno como para poder llegar a esa conclusión pero yo sí creo que el hecho de decir a ver el esteroide se usa en todos los casos y tiene mayor beneficio que perjuicio digo muchos muchos estudios dicen que es al contrario entonces eso es a mí lo que lo que más me me llama la atención nuevamente o sea yo hoy si dependiera de mí el hecho de tomar una decisión general iría a todos hay que pasar el esteroide pero por ejemplo algo que comentaba Majo o sea en ningún estudio hablan acerca de sangrado posoperatorio por no el uso de esteroide o algunas otras situaciones entonces yo a mí lo que más me llama la atención es eso que algo que era antes así como tan irrefutar es decir no hay forma de decir no bueno muchos estudios son metanálisis son grandes estudios que hablan acerca que dicen que no o sea que no lo usan porque los los factores secundarios son mayores a los beneficios que pueden tener eso es a mí lo que me llama mucho la atención ¿pero como cuáles? pues en el metanálisis que les comenté hay muchos estudios que hablan que las infecciones que la evolución posoperatoria etcétera les va peor con los esteroides habrá que revisar los estudios como le digo pero dentro de las conclusiones eso es lo que se maneja sí sí porque ahorita el de dos centros uno les iba bien y al otro pues sin realmente utilidad o sea uno sí sí fue útil y el otro no y en el metanálisis a fin de cuentas este el estudio el segundo estudio que es el más reciente el del metanálisis que está por publicarse este no 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 hubo realmente mucho muchos efectos adversos o sí no o sea nada más lo que mencionan es lo del manejo hídrico etcétera pero por ejemplo si excluyen aquellos pacientes que el riesgo de muerte mortalidad es menor como por ejemplo CIA CIB es falotes etcétera esos no están dentro del estudio que creo que ahí podría ser como el el meollo del asunto yo creo que hoy pensar en en un neonato o en una cirugía compleja etcétera sin el uso de esteroides ahí sí creo que no donde a lo mejor valdría la pena ver si eso no el efecto que nosotros creemos que es en aquellos pacientes de baja complejidad ¿no? Quique adelante Sí, perdón Charlie este pues ese es el punto y uno de las ventajas que tiene estos temas de debate es poner en tela de juicio los dogmas que se han hecho durante miles de años ¿no? en el 2014 que estuve en Pittsburgh pues el punto era muy dramático no utilizaban esteroides de manera indiscriminada y solo dejaban la metilprenisolona para los casos de arresto cardíaco y este y la dexametasona para los demás casos y no en la mayoría de los casos entonces yo creo que tampoco tendremos que globalizar esteroides de una manera muy generalizada entonces habrá que ver la cirugía el nivel de intensidad del proceso inflamatorio el doctor menciona que desde luego que sirve el sistema de inflamación pero también el cuerpo tiene un sistema natural de antiinflamación como para regular este sistema inflamatorio entonces si yo le pongo esteroides y con eso un poco altero esta regulación pues a veces no sé qué tan intenso puede ser este sistema antiinflamatorio entonces yo creo que el punto sería saber exactamente en qué pacientes bajo qué condiciones la edad de los pacientes y la complejidad quirúrgica para elegir el esteroide adecuado en mi experiencia sin duda antes del 2014 utilizaba metilprenisolona para todos los casos hoy utilizo metilprenisolona aunque vaya a entrar a bomba y con arresto lo uso digo muy contadas veces y dexametasona punto 3 miligramos por kilo de manera más profiláctica pero ya no en todos los casos C&A de media hora C&A de 40 minutos C&B sin complicaciones y honestamente cuando no uso esteroides tengo los mismos resultados se puede extubar al paciente porque también hay otros factores como un mejor control del dolor que eso también ayuda mucho a los anestésicos a disminuir esta respuesta inflamatoria y entonces toda esta combinación va a ser que si damos un mejor estado anestésico si tenemos un mejor control bomba de circulación no podemos negar que la evolución de la circulación extracorpórea y de las mejores técnicas de perfusión pues han evitado que la respuesta inflamatoria se desencadene tan intensamente y hoy en día pues a lo mejor una buena perfusión me va a evitar el uso tan indiscriminado de esteroides entonces como vemos son muchos factores que han favorecido a la disminución en el uso de los esteroides de manera indiscriminada tendríamos que dejarlo un poco más claro sobre qué pacientes a qué dosis y en qué circunstancias porque la terapia igualmente tiene estas nuevas corrientes de utilizar lo menos posible los esteroides ¿no? Martita ¿querías comentar algo? Marta Sí, yo creo que Enrique toca un punto importante depende del tipo de esteroide también y el tiempo también que se va a usar o sea yo creo que que bueno, bueno que ese paciente que cada paciente se tiene que individualizar ¿no? Sí, Marta perdón ¿Sí me escuchan? Sí, Martita ¿Me escuchan? Es que sí es muy importante todo lo que están diciendo acerca de del uso de la metilpernisolona pero como bien dicen todavía no hay nada concluyente y en efecto algo muy importante es desde cómo planeamos la perfusión desde todos los factores que sabemos que aumentan esa respuesta inflamatoria y que además sabemos qué hacer para disminuirla de manera importante como bien decía la evolución con respecto a la hemodilusión a las diferentes estrategias de filtración al manejo de las hiperglicemias al manejo de los lujos de acuerdo a las temperaturas y lo que actualmente que hemos estado viendo que ya no se llevan a hipotermias tan profundas a reserva de casos complejos entonces todas estas estrategias también nos permiten que de alguna manera disminuya de manera importante la respuesta inflamatoria y tengan unos mejores mejores resultados en el posoperatorio entonces bueno para nosotros es un tema muy importante y creo también desde mi multioopinión que no dejaría de utilizar metilprenisolona gracias gracias Martita gracias gracias Martita Carlitos Gus que hacen ustedes por allá en sus centros y acá en La Paz todos los pacientes se les pone metil todos los pacientes de bomba realmente no hemos en ningún momento ni dejado de pasar alguna dosis o algo por el estilo y realmente pues aunado a todo el proceso que realizamos acá pues en los pacientes sencillos digo realmente se van pronto los pacientes que sí son un poco más complicados respecto a infecciones es difícil valorarlo ya que pues nuestro hospital de repente hay personal que todavía está en capacitación y algunas ocasiones pues nos nos hace propensos a tener infecciones nosocomiales pues no podemos evaluar bien ahí si hubo algún riesgo para infección con el uso del esteroide entonces por el momento pues ahora sí que por seguridad en nuestro en el hospital pues seguimos con el uso del esteroide en el caso de nosotros este casi siempre utilizamos metilpernisolona en casos cortos como bien lo mencionaban igual C y A C y B que sabemos que o más bien que el cirujano nos menciona que va a ser de va a ser una bomba corta este a veces no la utilizaba no la utilizamos pero más bien este como ustedes saben pues seguimos un poco la tendencia que por mucho tiempo ha seguido Texas y el y la y la pues la tendencia es a a disminuir el uso de esteroides incluso yo recuerdo que cuando hice mi entrenamiento el año de entrenamiento en cardio las dosis que utilizábamos de metil eran más altas utilizábamos este cincuenta entre treinta cincuenta miligramos por kilo la dosis actual que estamos utilizando es veinte miligramos por kilo de metilpernisolona en ocasiones incluso llegamos a utilizar dexametasona pero aún así este yo yo pienso que como parece ser el consenso que al que vamos todos en lo que hemos mencionado la respuesta inflamatoria si bien es necesario disminuirla con las estrategias actuales que tenemos probablemente la evolución sea a disminuir la inflamación como tal como tú lo mencionabas al inicio de tu presentación o sea ponemos esteroides porque tenemos inflamación si no tuviéramos inflamación si no tuviéramos reactante de fase por el mero uso de la circulación extracorpórea la injuria y demás pues dejaríamos de utilizar el esteroide probablemente entonces de nuevo como y como lo mencionaba Martita las nuevas estrategias de perfusión de este ultrafiltración y demás yo creo que hacia ya va este o hacia y ahí apunta el futuro a disminuir la inflamación y los reactantes de fase aguda antes que a utilizar más esteroide y titular y escoger adecuadamente los casos en los que lo vamos a utilizar definitivamente el esteroide es algo que no se va a dejar de utilizar al menos en el corto plazo pero creo que todos lo vamos a utilizar de manera más cauta a las dosis que se han descrito pues históricamente muy bien caritos yo quisiera este ponerles un poquito un ejemplo y a ver a ver qué opinan un caso por ejemplo que tuvimos hace poco de un niño un lactante que llegó con una conexión anómalo total de venas pulmonares obstruida una sella pequeña y si ese paciente hubiera llegado con una neumonía asociada pero el paciente estaba obstruido sabemos que es una cirugía a lo mejor de fueron no sé 25 minutos de pinzamiento aórtico una bomba corta pero el paciente trae esos datos es un niño que viene chocado por obstrucción pero aparte con un proceso infeccioso por ejemplo ahí ustedes le pondrían esteroide o se vería beneficiado el hecho de usarlo o no usarlo la verdad yo no sé si le pusiéramos o no esteroide pero yo sí le poní esteroide porque a fin de cuentas el esteroide te está inhibiendo la respuesta inflamatoria también de la infección pero no te lo está inmunosuprimiendo o sea el esteroide no te baja los glóbulos blancos en las primeras o sea con una o dos dosis al contrario te lo sube en segundo lugar te inhibe la respuesta inflamatoria sistémica aguda la de la de la liberación de sustancias tóxicas pues la la este que ya las está liberando y que la misma infección lo está lo está empeorando entonces este es casi o sea si el paciente está chocado porque tiene la obstrucción de la de la CIA pues o sea de la conexión anómala la que está obstruida está chocado pero además tiene una neumonía se está chocando tienes dos dos motivos de choque y el uso de esteroide en el choque sí está indicado o sea independiente y lo usan muchas veces independiente aunque sea un choque escéptico entonces ahí sí porque no me va inmunosuprimir más al paciente si es que ya trae una inmunosupresión de la que sea o sea este el esteroide inmunosuprime cuando se acumula cuando se usa por más días ¿no? y este y precisamente poniendo ese ejemplo el otro ejemplo es el paciente trasplantado el paciente trasplantado que entra un trasplante electivo y le metemos bolos de metripenisolona y le metemos y le dejamos ya el esteroide ya de de fijo y lo inmunosuprimimos y nos infecta ¿por qué? porque tenemos más cuidado de que no se infecte porque sabemos que está trasplantado y que lo estamos inmunosuprimiendo a propósito y todo bueno pues si voy a usar esteroide con un paciente que no está inmunosuprimido pues este de todos modos si tengo miedo de que se me vaya a infectar porque estoy usando esteroide pues también tengo cuidado de lavarme las manos de la herida de la profilax antibiótica de todo lo demás que necesito para que no se me infecte que no es nada más el no usar esteroide y este y también si se me va a elevar la glucosa por el uso de esteroide bueno pero no es la única razón el aporte de glucosa el este el estar pendiente el usar insulina el que no se choque más etcétera y que otra cosa puede producir el esteroide bueno la retención de sodio y agua bueno también el aporte de sodio la función renal etcétera etcétera a fin de cuentas el esteroide actúa tan tan ampliamente que este que es que es que o se mete en el funcionamiento de muchas otras de otras este funciones y fisiológicas o de órganos o este o en contra de muchos otros medicamentos que que este que que decir ah pues por la culpa del esteroide me está pasando todo lo que me está pasando no espérate también porque porque hay que saberlos usar no y y vuelvo a lo que dice Enrique no cada paciente si este dependiendo del tipo de cirugía la respuesta inflamatoria que me espero lo el tiempo de bomba la edad del niño el este y el y los esteroides que tengo ahí disponibles también porque puedo buscar un efecto más de un tipo que de otro en el uso de esteroide de acuerdo alguien más no sé ahora son paradigmas a veces es muy difícil romperlos como como todo no porque porque así así evolucionó no así evolucionó la cirugía en todo lo que ha evolucionado la cirugía de circulación extracorpórea de lo primero que se empezó a usar fueron los esteroides entonces ahora quítaselos no es fácil no es fácil y y algo que ya es barato sencillo rápido y que todo el mundo está acostumbrado quitarlo nada más porque porque ahora puedo tener todas estas cosas que salen más caras no bueno pues tampoco no básicamente creo que eso es lo que lo que llama la atención lo que a mí al menos me llamó la atención de estos estudios y es lo que quisiera concluir que al final de cuentas pues bien bien lo decían son cosas que se han hecho durante muchos años que hoy pues hay estudios aparentemente bien hechos que habría que revisarlos por supuesto pero que nos hablan de que no necesariamente es algo absoluto y que y que realmente pensemos en que siempre va a tener un factor benéfico y bien lo dice usted o sea no solamente es pensar que el esteroide va a matar un paciente o sea es una es muchas situaciones que van a influir pero que probablemente en algunos puntos si pueda ser un factor negativo hacia el amor y mortalidad del paciente que a lo mejor no se toma en cuenta y que en algún momento se pudiera evitar y bueno en el caso de este niño si le pusimos esteroide a todos hasta ahorita no hemos dejado de ponerlo a ninguno porque y bueno pues no sé si existe algún otro comentario pregunta duda sugerencia muy bien pues de no ser así pues muchas gracias a todos la próxima semana Migue Medina andes por ahí este es el es el siguiente expositor y bueno sí comentarles antes de terminar la la grabación que estamos haciendo el calendario entonces empezamos ya digo saben que que los que iniciamos esto este pues ya estamos con el compromiso más que más que más que puesto pero de verdad el día que alguien quiera Carlitos por ahí andaba con muchas ganas este de presentarnos o presentar algo o alguna propuesta de verdad con toda la confianza este está la posibilidad que ha aplicado ya ahí Majo y Manuel Soriano de si alguien de los residentes está interesado en esto bueno pues de verdad con toda la confianza háganmelo saber y los incluir porque de eso se trata esto de ir creciendo y de tener pues diferentes puntos de vista y bueno pues Miguel yo voy a tener un residente hasta marzo así que todavía lo tengo que aprovechar no bueno Martita Martita ya levantó la mano porque nos han faltado temas de perfusión entonces la siguiente este perfusión va a ser ahí de Martita y bueno los temas ahorita el próximo tema estamos hablando más o menos como para marzo entonces no se preocupen Carlitos tienes tiempo muy bien gracias listo pues buenas noches a todos y que sea un muy buen año un buen inicio de año para todos felicidades que sea un buen inicio de Gracias.